¡Aló! De aquí para arriba compadre Ya puta Contesta por poco hombre No nos sirve nada que seas una persona que vaya directo a la papa A ver si tu teléfono funciona pésimo Si, conmigo Puta, me escucho como el hoyo wem Lo que pasa es que hay como que golpeas el auricular de repente Yo le digo que se lo escucho, fueron puras groserías Aló ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha mejor Te escuchamos, ahora si loco Ya, gracias compañeros por escucharme Vengo con la anécdota entonces Fogón Ya por mismo, vamos, lo escuchamos Puta, el jueves estaba aquí en mi ciudad natal Valdivia, cardeando, tomando como enfermo Como se debe nomas, como no somos los sureños Y puta, me encontraba en la disco Tranquilamente bailando con una señorita Y en toda la pasión del momento En todo lo que es la emoción de bailar Y de compartir la situación Esa emoción de estar en Footloose Puta, la emoción de estar perreando duro De repente estoy en mi fase duro Duro ¿No entiendes? Está ahí dándolo todo y está ahí dejando todo en la cancha Yo estaba ahí y de repente siento como un tirón Y digo, oh, concha su madre No, pero no digas, no, amigo, no digas tanto carajo Y pucha allá me dijo al baño a ver qué onda Y puta, reviso y me estaba sangrando el pico, po', güey Yo sabía que esta güey iba mal Sabía Sí, fue mala, po', güey Espérate, espérate No hay nada que procesar No hay nada que procesar No hay nada que procesar Es la verdad, po', güey Esas cosas pasan, po', güey ¿Pero cómo no te sentiste antes? ¿Cómo? Tonto ¿Pero cómo, cómo lo sentiste antes que te está ahí? Pero es que ya estaba, estaba en erecto, por decir, por decir poco Y en el movimiento, en el, en la explotación Puta, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Pero, guau, amigo, ¿qué usas? ¿Bóxer de lija, amigo? ¿Hablamos con Jim de American Pie? No, no, si fue, fue una, fue una... Estaba offside, tenía el, tenía el pene offside Claro Fuera posición ¿Y qué hiciste ahí en ese momento? Y de repente... Puta, ¿verdad que estoy sangrando? Así que me movilcico el pico en, en confort Ya, pero pa' Usa sinónimos, pues, puedo, no, eufemismo, por último Bueno, pero es que quizá él habla así, po' Y me fui caminando a urgencias del hospital no, para que me digan algo ¿Y cómo caminaba ahí bien? Sí, no, caminando bien, desangrando menos, pero... O sea, tenía como diez centímetros de mancha de sangre en el pantalón Espérate, y le fuiste a avisar a la niña con la que estaba bailando Oye, ¿sabes qué me sangra el pico? Mira lo que hiciste con tu especialidad Mira lo que no hablaste con tu baile Me llamó cuando iba el camino, me dijo... Hasta que se te corte el pico Hasta que se te corte el pico Dice, señorita, ¿sabes qué? Usted me rompió el pico ¿Qué? Espáñeme, pues, espáñeme Ya, ja, ja Ya, ¿y qué pasó? ¿Le pusieron puntos, amigos? No, éxito, ¿no? No, bien, el doctor me observó, me dijo ya... Pase la celina Atacetele Y va al... al urológo Bien bonito zotico, igual me dijo ¿Entiendes? Trabajo, güey Espérate, güey Espérate, güey Espérate, güey Es una historia... ¿Es la primera vez que llamo, güey? ¿Ah? ¿Es la primera vez que llamo? Y después de bailemo, güey Y después de caerlemo, güey Obvio, por... por lo bajo Has tenido las mayores licencias de este programa Corta Feliz Estoy herida y guerra Oye, ¿cómo cicatrizó eso? ¿Cómo te estás cicatrizando? Esto fue hace cuatro días nomás Ah, eso hace poquito O sea, tuvimos la primicia de tu accidente Sí, sí, sí Yo avisé a todos mis conocidos que iba a llamar Y que iba a contar mi historia A todo Chile Muy bien Veriga Punta Arena, ahora me conocen en Valdía Como el buen que se cortó el pico bailando Está reando Amigo, un abrazo, cuídate Igual Chao, compadre Abrazo Hoy es lo que tenemos que aguantar Muy bueno No se ve nada que digerir No se ve nada Me corté el frenillo De tanto perrear Ya, saludamos a nuestros auspiciadores Hay que hacer una pausa unos 10 segundos Ah, esperense, vamos a hacerlo así en realidad Vamos a hacerlo Vamos a embolar la perdiz Estamos haciendo pausa para olvidar un poco el llamado anterior Para que nuestros auspiciadores estén A gusto Estamos Hipogloss Por si te sangre el pico No, 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 no Jotapita, ahora sí que vamos a tener que esperar como 10 minutos A lo mejor pongamos una canción A ver Tranquilidad Tranquilidad Sagitario Tranquilidad Váite con cuidado O le vas a engargar No, amigo, no se puede hacer ¡Safito! Estamos aquí en la última La invitación mala Podemos ir Nos vamos a una pausa comercial A esta hora de la tarde Saludamos a nuestros Edo Ya, por favor Ya Nunca lo vamos primero ¿Qué ha pasado que sales de la pega Y el metro va lleno? Tan lleno que te frotan Ya vamos con WhatsApp También nos pueden escribir Nuestro número de WhatsApp Para, para Sí, sí A ver, ¿qué hay por acá? Tío Electro Eficástico Va, me equivoco No, hombre Felipe, que lo estás pasando mal Estamos aquí todos acá Tranquil, estamos aquí tomando once Felipe, tucutú Abrazo Estamos aquí tomando once Tucutú Salud al Felipe Que lo estás pasando mal Estamos aquí todos acá Tranquil, estamos aquí tomando once Felipe, tucutú Abrazo Estamos aquí tomando once Bueno, él estaría en libertad El año 2023 Aquí tomando once Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien y tú Quería contarles mi anécdota Una de las cosas raras que me ha pasado Es que en mi casa de repente Se ha ido a carreté Y en mi velador Encontré un reloj De marca Loñines Y es muy bacán La verdad es que pensé que era de algún amigo Empecé a preguntar Nadie reclamó nada Lo dejé ahí un tiempo Pensando que alguien podía reclamar Porque obviamente es un reloj caro La cosa es que nunca nadie apareció Reclamando esto Así que ahora es mío Lo uso de hecho a diario Y es muy hermoso Y lo vi en tienda Y el mismo modelo Vale como 60 lucas Y Mercado Libre Estaba como 400 Porque obviamente se lo usaba Así que era como muy raro Porque en mi velador En mi pieza Quién entró ahí Porque en mi pieza No tengo idea Pero bueno Oye pero la Pero no puede ser Que nos quedemos así Con esa historia ¿Por qué? Porque ¿Cómo llegó el reloj ahí? Claro Hizo un carrete No puede Sí Pues me informa De que El reloj llegó ahí Pero lo está usando Longines Tukutu Cabros Yo pensé que tenía historias buenas Para contar Pero después del Frenillo sanguinoliento Ya no se me ocurre nada Así que Saludos nomás Fuerza al maestro Avelino Chao chiquillos Chao Chao Bueno cabros Lo más raro que he visto Fue una vez Que era en la micro Para la casa Y andaba como Un weón así Como estaba Estaba besando La puerta La micro Justo donde está La rampa Para los discapacitados Estaba besando Dándole besos Dándole besos Y estaba besando Todo el raro Hasta que Se tuvo que bajar Se bajó Y antes de irse Le dio un beso De nuevo a la puerta Y se fue Fue como Muy raro Entonces No sé No sé qué Qué quería ese tipo Así que eso Los cabros Mejor sal Señor Avellanas No sé qué quería ese tipo Estaba loco Que pretendía Con esa puerta ¿Cómo supo Cómo se usaba El aparatito Del teléfono? Mi huevo Desconfiado Buena cabros Ay pero ¿Cómo supo Cómo funcionaba? Oye Buena cabros Pucha Me acabo de enterar De la hueva Que le pasó Al señor pececillo Weón Puta Qué mala volada Chalorita Así que nada La delincuencia Cada día Peor en Chile Agradece Que hayan elementos Como usted En la radio Todos los días Me cago en la risa Cuando vengo De vuelta a la pega Y nada Sigan así Y un abrazo Saludos Palito Eche Saludos Saludos Y una vez Una vez Vi un profe Educación física Corriendo Con sus alumnos Y no era gordo Eso es lo más raro Que vi Rarísimo Rarísimo Un profesor De educación física Corriendo Raro Raro Lo más raro Que he tenido que vivir En sentirme culpable Por haber hablado De la camioneta De Felipe Avello Tiempo atrás De tal Caguano Guano Saludos Y supe lo que le pasó ayer Y me sentí súper mal Cabrón Un abrazo grande Para todos ustedes Y para Felipe Avello Esta es la persona Esta es la persona Que tuvimos que cortarle Una de las cosas Más raras Que me han pasado En mi vida Fue ver duendes Chiquitito Pequeñito Buena onda Pero fue ver duendes De hecho Estábamos en la casa De un amigo En la playa Y dejábamos La embarrada Después del carrete Y a la mañana Siguiente Estaba todo ordenado Y un día Decidimos Saber qué pasaba Y nos hicimos Los dos medios Y Habían duendes Fue raro Tenemos que hacernos cargo De esto Nosotros Tenemos que hacernos cargo De esto Hola Yo soy la chica Involucrada En la historia Del frenillo De Alejandro Que llamamos Y quería Enviar este audio Para contar mi versión Yo soy inocente De todo lo que ha pasado Cerca de su sabicho Y su frenillo Yo no hice nada Él estaba bailando Y de repente Desapareció Y después Me vengo a enterar Que se le había cortado El frenillo Se le hizo mierda A la corneta Y yo no fui Así que por favor Espero que este audio Salga al aire Para que me defienda Delante de todo Chile Y delante De todas las personas Que escuchan esta radio Y yo no tuve nada Que ver En el accidente Del genital De esa persona En el acta médica Decía Hemorragia genital Y yo no tengo La culpa De esa hemorragia genital Porque yo no hice nada Yo soy una persona Inocente Virginal Y quería decir eso Al aire Quería que todo Chile Lo escuche Quería defenderme Porque bueno El caballero Alejandro Estaba bailando Y yo no sé Que le habrá pasado A su A su miembro Que se le cortó El frenillo Quizás Estaba perreando Muy intenso No me acuerdo Las copas De más No me dejan Acordarme mucho Pero lo que tengo claro Sí Es que yo no le hice nada Con ninguna parte De mi cuerpo Con ninguna Ni con mis manos Ni con nada Así que No fue mi culpa Fue culpa de él Y más encima Ahora todavía No cicatriza la weá Y yo Ya Tranquila Estoy esperando Así que eso Ojalá este audio Salgará Al aire Me estoy defendiendo Soy una persona Inocente Buena Sin culpa Y me declaro Completamente Inocente Valga la redundancia En este crimen A su genital Pero Él no dijo Que había sido culpa De ella Él dijo que Él se lo cortó Perreando con ella Claro Muy erecto Porque nosotros Dijimos algo Con el roce Probablemente Estaban dejándolo Todo en la cancha Ella se quería Se quería desmarcar Buena, feña Dale nomás Buena, feña Eh Eh Dale un saludo ahí A mi A mi niña Que va aquí al lado mío Y a mi hijo Benjamín Buena, buena Choro hoy ¿Qué es eso? No sé No sé quién es Quiere que le mande Un saludo a su hija Y a su señora Saludos, amigos Saludos A su pequeña hija Y a su mujer Y a la señora Cariños Oye, leemos a dar Todo audio chino ¿Sabes? A ver, dale ¿Cómo están, chiquillos? Una de las cosas Más raras que ha pasado Es que en un día Me sacaron tres partes Pero lo raro es Que ninguno De los carabineros Tenía lápiz Para Estar el parte Rara la weá Por Dios Una buena, cabrón Lo más acuático Que me pasó Fue que andaba trabajando Y Y me dieron ganas De hacer las necesidades Por Dios Su cagón Su cagón Su cagón Y me gané por ahí afuera una casa Me gané Oscura Y mientras estaba en pleno cagón Salen de mi casa Como Treinta personas Lo digo en el culo al aire Salió un equipo de fútbol ¿Y por qué estaba en un carrete? Estaba cagando por un carrete ¡Qué tonto, güey! Treinta personas Y lo más raro que he visto Es que iba en la calle Caminando de noche Y venía una señora al frente mío Y traía como algo Entre sus manos Así como una sábana Como si fuese un bebé La cosa es que me voy acercando Me voy acercando Y veo a Me asumo para ver al bebé Y en verdad era su mano O sea, como que Estaba aparentando Que yo había un bebé Pero en verdad era su mano ¡Ja, ja, ja! La amiga ¡Tucutú! Ey, cabrón Yo también soy de Valdivia Por favor, no crean Que todo el mundo Me pasa esa hueá Ni que Valdivia es raro Ella estaba bailando con él Ahora todos se quieren adjudicar Ser la pareja Del tipo del femenino Bueno, tucutú Cabrón, ¿saben qué? Lo que me pasó a mí el otro día Me metí a la ducha Y me llegó un retorcijón De eso Es que decía Uy, yo tengo un peo cruzado acá Por Dios, hombre No sé nada Pues tirármelo en la ducha Ya, ya, ya Carlos, ¿no escuchaste este? Pero escúchalo antes Sí, pero ¿viste? Está escogoteando un hue... Está escogoteando... Dos veces Bueno Ah, estamos en las niñas Sí, porque las niñas Hemorragia genital Decía el acta médica Hemorragia genital Cabro, yo tengo una historia buena Cacha que cuando estaba en el colegio Me eché una sal de fruta en la boca Como para hacer la gracia De que tenía Que era como un zombi Y me dio tanta risa Que cuando le dije eso Que le escupí la sal de fruta En la cara al profe Obviamente me echaron cagando la sala Y el manso atado ¡Pocotín! ¿Se puede recordar algo? Sin tener que recurrir a las S Ay, ay, ay Aló Aló Hola, hola Hola, ¿cómo están? Hola, ¿viene tú? ¿Cómo te llamas? Eh, Alejandra Alejandra Alejandra, bienvenida ¿Qué te trae por estos Laris? ¿Cómo anda Alejandra? Mira, la verdad Es que mi polo lo escucha Todos los días en la radio A volumen mil Y siempre toda la vida Querido que yo Llame a la radio Y cuente esta historia Es una fantasía erótica que tiene No, no, no Ni en paz ¿Qué me pasó? ¿A ti? Sí, a mí A ver Oye, a que lo querí Ya mira, más o menos así La cabaña lactosa Entonces Le digo Oye Necesito volverme a la cabaña Necesito volverme Y me decía Pero por qué Pero espérate Necesito volverme Te digo que necesito volverme Pero espérate ¿Qué te pasa? Necesito volverme Ya la cuestión es que No me empezó a hablar en la guata Y no me pude aguantar Pero era de noche Era de noche Estábamos con excursión Con más gente Pero no se veía nada Porque era como en el campo ¿Cachai? La cosa es que le digo No, no me puedo aguantar No me puedo aguantar Y en eso Te juro que Traje mis pantalones Y tuve que hacer ahí Con toda esa gente Con toda la gente de la excursión Sí, pero nadie me veía Porque estaba todo oscuro ¿Cachai? ¿Y el dolor? ¿Y el dolor se veía? Yo le decía Yo le decía a mi pololo Porfa Ríete ¿Has ruido o algo? Y me decía ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Canta Hazme barra Aplausos Y él no hacía nada Y después La excursión finalizaba Con que teníamos que sacarnos Una foto Te pasaban como una cosita De color Y tú tenías que hacer Una figura Y como estaba oscuro Como que la luz Se veía el color en la foto No sé Como que ha sido una figura Y la cuestión es que dijeron Ya los últimos ¿A quién le toca? Y nos tocaba a nosotros ¿Cachai? Que tú estabas ahí todavía En plena cadena Ya la cuestión es que Me subí los pantalones Y como estaba oscuro No se notó tanto Y hice la foto así Y todo Esa es la historia ¿Con qué cara? ¿Puedes mandar esa foto? Para ver las caras No Ni siquiera nos preocupamos De la foto Oye Pero tú Tú no te sentiste Apoyada por tu pololo Entonces Nada, nada Porque yo le decía Ah, ruido, ruido Y le pegaba así como Ayúdame, ¿cachai? Y nada, nada ¿Sabes qué querés que haga? Pero los demás No escucharon nada ¿Pero qué querés que hiciera? Ah, ah Y dale Y dale Y dale El pololo ahí Y ahora está aquí al lado Y ahora Ojo, ojo Ya mira Oye, pero mira Después Yo andaba con calzas Y con jeans, ¿cachai? Y después había una fogata La cosa es que La fogata era como Como en el hostal Así como así Lo había luz ahí, ¿cachai? Ajá Entonces ya Ahí fue al baño Y me saqué las calzas Pero eran nuevas Entonces yo no las quería perder Estaban cagadas Sí Imaginábamos, weón Lo imaginábamos Entonces me dijo Ya, Pilo, anda Dejarlas como Abajo de la rueda O sea, al lado De la rueda del auto O algo así Y después cuando nos va a llamar La cabaña Lo pasamos a buscar Por Dios Pero yo no las quería perder Y había gente al lado Como en los otros autos Entonces Pilo, yo las metí Adentro del auto Y después llegué a la fogata Y me dijo ¿Dónde las dejaste? Y yo le decía Adentro de tu auto Y hasta ahí Nada más le pareció la gracia Porque obviamente El auto es de asqueroso ¿Ustedes siguen juntos Después de esa? Fortaleció la relación Aquí el episodio Ahora somos amigos Eso fue hace años Ajá Oye, se pasaron, ¿eh? Sí, se pasaron Un abrazo Ya Cuídense Gracias Chau, chau El programa Buen programa tuvimos hoy Pongámonos serios Hoy hablando de las anécdotas Tuvimos de todo Sangrado Peces Bava Fue un programa especial Para tomar once Cabro Tuve que parar del auto Y otra vez con colectivo Y con los cuatro pasajeros Venía re cagado La risa, loco Tuve que parar Tuve que parar Loco Abrir la maleta Y me vayase Atado Venía muy cagado La risa Oye Foda que me reí Chau, chau Adiós Mañana se incorpora O el lunes Se incorpora Mañana, mañana, mañana Avellano Los vamos Con el Salud al Felipe Que nos está pasando mal Estamos aquí Todos acá Tranquil Estamos aquí tomando once Felipe Tucutú Abrazo Estamos aquí tomando once Cabify La aplicación de transporte Más segura del mercado Papa John's Mejores ingredientes Mejor pizza Y la más rica Y la número uno Pastas Instant Lunch De Maruchan Presentaron Pongámonos serios Están buenos Hola Tucutú Salud al Felipe Que nos está pasando mal Estamos aquí todos acá Tranquil Estamos aquí tomando once Felipe Tucutú Abrazo Estamos aquí tomando once Edo Caroy Felipe Abello Y Peña Salinas Durante dos horas Saltaron sobre todo Eso que nos aplasta Confunde Y atonta Eso sí En plan Pongámonos serios Oye bueno En Chile también No sé si tú Hubo un caso muy similar Con el artista Locuaz Que era un artista Que era rapero Locuaz Locuaz ¿No escuchaste alguna vez o no? Creo que no Locuaz mezclaba rap Con rancheras Eso era lo que hacía Rapcheras Era como un rapcheras De hecho así se ha denominado ¿Y Locuaz era con Z al final? Locuaz con Z al final Locuaz Locuaz Bueno era rapero Tenía también letras Misóginas De mal gusto Y también fue vetado En algunos festivales Del sur de Chile Hasta que finalmente Ya no se dedica No se dedica a eso Maracaná Era una de las canciones ¿Tienes ahí la canción? Maracaná Maracaná Anda la dar mis camisas Era otro título Otro título de su repertorio Corneta de cumpleaños ¿De verdad? Esos son los temas De él Puedes buscarlo Locuaz Y ya al final de su carrera Intentó con el inglés Intentó ya sacar tema en inglés Clean my dust bitch Era una Limpia en polvo Limpia en polvo perra Es como Bueno puede ser más misógeno Finalmente fue afunado Y ya no está Locuaz Ahora es V Coriundo de Chalpén ¿Ah? ¿De Chalpén? Bueno son lugares Que se caracterizan Porque poca gente Está Digamos al tanto De los movimientos feministas Entonces Chalpén De repente le jugó En contra Su ubicación Geográfica Puede ser o no Por supuesto Que te está hueleando Carlos Carlos no estoy buscando Nada Estoy inventando Estoy inventando Bomberos Ilusos Carlos Ahí puso en Google Locuaz Y puso el título De la canción Por Dios Debe haber uno Que se llama Locuaz Pero no Carlos hay un incendio Al fondo del mar Se está quemando La casa de Bob Esponja Oye voy Voy Por Dios Bomberos Ilusos El chinito Buscando La florcita Motu Igual Lo funaron Ahí en la calle Con argumentos Como Bueno pero Poder y Sileno ¿O no? Poder y Sileno Entonces Y también Otros argumentos Como Y la gente Que murió Ahí La gente Que murió Tu hermano Que murieron Peleando Yo vi una señora Que muy elocuente Que dijo Algo así Que se vaya Bolivia Que se vaya Bolivia Que la opinión De la gente También es válida Si no todos Van a opinar igual Pongámonos serios C3 Oye Que se vaya Bolivia Que se vaya Bolivia Soy Sileno ¿O no soy Sileno? Si Que buena esa wea Ajá Es notable Si ya Y Florcita no respondió mucho Porque quería responder Ante ese tipo De cuestionamiento ¿Cómo ¿Cómo entablas Un diálogo Con un La gente Ajá La gente ¿Cómo se puede llegar A una A un ¿Cómo se puede llegar A un debate O a una conclusión Digamos Con altura de mira Con ese tipo de debate ¿Vos soy chileno O no? Bueno ¿Vos soy chileno O no soy chileno Entonces Entonces ¿Qué estáis defendiendo? Florcita ni siquiera Le respondía El tipo Le decía ¿Vos soy chileno O no soy chileno? Entonces Entonces Vaya Bolivia Que se vaya Bolivia Oye Bueno A ver No te voy a dar opinión A todo el mundo También Por Dios Que se vaya Bolivia Que se vaya Bolivia Oye Tengo Horóscopo Buena Este es el Pequeño Horóscopo Pero no cualquier horóscopo No Pequeño horóscopo Pequeño horóscopo Pequeño horóscopo Femenino Según Gustavo Cordera Tauro Tauro Nos van a echar Repito Pequeño horóscopo Femenino Según Gustavo Cordera Tauro Perra Te aconsejo Una perra Más que un perro Causan menos Destrozos Hay que Rescatar el fondo Libra Ah, bueno Me toca Si fuera mujer Suelta Déjalo ir Si no te quiere No lo retengas Solo déjalo partir Suelta Este Hay que Entender el fondo De lo que quiere decir La forma Quizás No es Sagitario Maraca Parte con un instrumento Simple de percusión Luego Pasas a otros Más complejos Gustavo Cordera El horóscopo Según Gustavo Cordera Personaje Cuyos shows Fueron Suspendidos Luego de sus comentarios Misóginos Seguimos En Pongámonos Vamos al teléfono Entonces 22381 2050 Aló Aló Buenas tardes Hola, hola Hola, hola Ahí está Conteste, por favor Es que parece que fui Fui yo Aló Aló Hola Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas, amiga? Bien Me llamo Paz Paz Bienvenida La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Esta semana La Paz Sea contigo Capaz Capaz Oiga, estaban hablando acerca de si ya ha tenido Sexo en la pega Amigo Amigo que le robaste Sexo en la pega Sexo en Semana Santa Sí Sí, también Es que como que Carol Danston Nos dio la pauta Del programa Aló Aló Sí Sí, porque Ya, estamos hablando Yo llamaba Con Y Bueno Yo te Soy en el trabajo Y reiteradas veces Oye Ya, está buena la historia Se está cortando, amiga El teléfono Te podéis poner en un lugar Donde haya buena señal Y cortar hermanos libres Y todo Chucha Que se va a caer Se va a caer la señal Ya Que estoy en Pontarena Yo Ah Ah, y ahí Sí, el texto magallánico Harta Harto Harto preámbulo Sí, por supuesto Sí Y ahí ¿Cómo fue? Se va a cortar en cualquier momento Chiquillo Así que voy a cortar Mi anécdota rapidito Vamos Ya Ya, miren Chiquillo Yo trabajo en el área mecánica ¿Qué? Y me metí con un funcionario Y teníamos texto todos los días En el taller mecánico Oh ¿Arriba de qué máquina? Escondido Nos encerrábamos Y le dábamos Le dábamos Le dábamos No más El taller pasado aceptó Más que grasa Más que llanta A todo lo que te puedan imaginar Oye, pero Y era como una sala de máquinas ¿Qué era? Sí, pues Era una sala de máquinas Y ahí hacíamos reparación y todo Y esperábamos a que se fueran todos de la pena Y le mandábamos Ponto nomás Ahí le entraba como matraca Luego castrol Algo macacha Entraba de los Merejitos los fierros Qué güey Oye, ¿cuántos ratos estuvieron así? Puta Como cinco meses ¿Y qué pasó? ¿Por qué no nos siguieron? ¿Están entretenidos? No, sí seguimos Pero no nos está llegando Ahora, vos ¿Y qué es? ¿Fueron pareja después? ¿Son pareja ahora? Sí, vos Después fuimos pareja, vos Y aparte que yo era supervisora De este chico, vos Peor todavía, vos Tenía ahí la autoridad Ah Tenía que rendir Sí, pues tenía que rendir Si no Carta de amonestación Por no rendir bien Y eso era Claro, era fuera Fuera del horario laboral Eh, no De repente Igual en la mañana Estábamos solos Y le mandábamos No, no, había que aprovechar Cada instancia Le mandaban ahí Le mandaban Le mandábamos Le entraban Y de repente Sus cañitos Ah, ya Ah, con todo No, sí, era con todo Nomás Había chipe libre Oye, ¿y sigues trabajando En ese taller? Todavía sigo trabajando En ese taller Todavía Pasaba sexto todavía Está marcado Ahí hay unas ciguitas Están marcadas mis rodillas Que ruene Huele raro el motor Cada rincón está marcado Era un motor escalentito La vibración era el preámbulo Claro, la temperatura Ahí es otra El olor también Sí, es otra Me excita el castrol Que de repente Hacía mi El stripper Porque yo trabajo Con buzo Hacía mi stripper Era un taller mecánico De... ¿Usted está ahí con Overol? Sí, pues ¿Era un taller mecánico Automotriz O de otras cosas? Automotriz Ah, automotriz Ya Ah, ya Oye, ¿y tú está ahí Con el buzo Así como de Como de El de mecánico Y abajo no tenía ahí nada Sí, como Tal cual Oh, guay ¿Viste? Para que tenga fantasías eróticas Buah, me compré un Overol hoy día mismo Uy, yo me hubiera comprado un... Yo me hubiera comprado un wipe ¿Qué va a pasar ahora acá Al minimarket de acá? A la ferrotería acá Voy a pedir Demo un castrol y un Overol A mí debe un aceite con un aceite con un wipe Y una llave Allen Y una llave Allen Y una llave Allen Porque mi pareja tiene una prótesis Y démon Puedo callar que yo Y si nos vamos en eso Una bomba de agua Y sale una bomba de agua También por si acaso Amiga, te mandamos un beso Muchas gracias por llamarnos Gracias Que estén muy bien Cuídense Gracias Buena historia Chao, chao Todos los días Ahí Tirando en la pega ¡Aló! Durante cinco meses Y todavía sigue ahí Mira ¡Rico! ¡Pecánica! Vamos al teléfono 22381-2050 Pongámosle ritmo a la cosa ¡Aló! Hola Baje la radio ya Ya, ahora sí Disculpe el tono ¿Puedo atarca ahora? Gracias Casi, casi Estamos bien, amigo Un poco Un poco acalorados Con la Con la historia del garage Todavía Con la historia del taller ¿Cómo te llamás, amigo? Felipe Santelizo Excelente, Felipe ¿De dónde me llamas? Baja la radio, oye ¿De la vacío? Ah, no, eso es una sirena Sí, es una sirena Que está por favor de las carguineras Ah, ya Perdona Perdón Amigo, Felipe Disculpe, no tengo un gallo así Sí, no, tranquilo Te llamas de Peñalén Excelente Y De Peñalén ¿Usted llama para contar Si ha tenido Encuentros carnales En Semana Santa En el trabajo? Llama para contar Que vas a hacer el fin de semana Que vas a hacer en Semana Claro Es muy Llama para contar Si Semana Santa Es una fecha importante Para usted Y no come carne Por ejemplo O sea Lo típico que se hace De no comer carne ¿No comes carne? Sí, también No Pero eso es Porque eres creyente Por tradición familiar O porque no cocinas Y como si no cocinen En tu casa carne No comes ¿Eres vegano? No, porque prácticamente Es tradición familiar Más que nada Ya Más que nada Es la oportunidad Para comer pescado Sí, también Aparte que me gusta Harto el pescado Puta, haciendo tan rico El pescado es tan caro Sí, encima que Se supone que hay ofertas Pero Pero no Sí, es verdad Ya, pues amigo Entonces, ¿qué nos quiere contar? Vamos No, yo tengo un primo Prácticamente Que él Está de Cumpleaños a esta fecha Entonces siempre Viajo a la cena Ya Para estar con él Y Yo soy de Santiago Ya De mi Y en mi colegio Yo soy estudiante de universidad Y en mi colegio Siempre había una compañera Como que tenía ganas Etcétera, etcétera Y ella Estudia En La Serena Y un día Fui A La Serena Y yo Como de buena onda Pero Feña, weón Oye, quizás va a contar Una tragedia familiar No sabe lo que va a contar Feña se calentó Con la historia Antes de que Llegaras Alguna Le estaba poniendo Alguna parte erótica Más de color Ya Entonces Siempre Como que Se intentó hacer algo Pero nunca salió nada Ya Entonces yo me junté con ella En La Serena Le hablé Como a ver si caía algo Si pescaba algo Y me respondió Y yo Sin ninguna Como ambición De llegar a algo más La invitaba a comer A un lugar Y todo bien Después la fui a dejar A su casa Y me dio un piquito Como el de la De la anterior Pero Obviamente Agarré papas Pero el problema Como soy estudiante No hay mucha Plata para poder Hacer algo Porque además La casa no es mía No estoy solo Ajá Claro Entonces Bueno En La Serena Hay muchos Como terrenos baldíos Peladero Fuiste un peladero Sitoriazo Fuiste un sitioriazo A un sitioriazo Correcto A una zanja Jota A un bastón Fuiste un vertedero Sí Pero la cosa es que Era de noche Obviamente Y siempre hay cuidadores Ya Y fueron con Y fueron con perros A sacarnos Y ella estaba vestida Pero yo no Y lamentablemente Por cagado Y lamentablemente Tengo en el La historia indigna En la parte Baja de la espalda Dos dientes Cuatro dientes De hecho De perro ¿Te mordieron? Sí me mordieron Me mordé La raja De un perro Amigo Eres el mejor Eres el mejor Llamado Un aplauso Para ti La historia indigna Fuimos a intimar A un vertedero Usitoriazo Nos atacaron Los perros De los nocheros Así se resume Tu historia Sí, así se resume Mi historia Yo arranqué En pelota Y uno me mordió La raja Así se terminó Esa es tu historia ¿Te pillaron al tiro? Oh No Los cuidadores Te tiraron los perros Y después Saliste corriendo ¿Qué? Pediste que te lo sacaran De encima ¿Qué hiciste? Sí, pero es que El problema más encima Los perros eran De la calle Entonces por ende Podía tener cualquier infección ¿Y te fuiste a vacunar? Sí, pero tú me quieras vacunar Te mordieron Y tenías ¿Y tú estabas ahí en pelota? ¿Tú estabas ahí en pelota Porque te estabas ahí Muy apresurado? ¿O porque estaban Vistiéndose Y ella se vistió primero? ¿O porque nunca tuviste ropa? O sea, con lo precaria De esta historia Me imagino que Que eres un indigente Se fueron dando las cosas Ya, pero ¿Pero pasó algo? ¿O tú estabas ahí en pelota Porque te estabas Vistiendo de vuelta ¿O estabas empezando A desvestirte? Estaba empezando Así que no se puede hacer nada ¿Por qué estabas ahí en pelota? Si la loca estabas vestida Porque estabas ahí En pelota entera No, pero no está Pero estaba literal Deje de no estar Así que como Toma, úsame Pero mala onda Los cuidadores Igual tirarte los perros Oye, este loco Llegó a ese pelotero Toma, aquí me tienes Parece que fue muy rápido Pelota para ti ¿Sabes qué? Yo creo que la mina La mina llamo a los perros Sí, yo creo que sí El amigo tiene velcro En la ropa Hola Buena venganza El vedeto A la próxima, amigo Tómese su tiempo Sí, pero de repente Converse, algo Sí, no Ya está, loco Púmense un cañito Excelente programa Chao, loco Y Mariana Pena Ya, sí Dale, amigo Un abrazo Chao Chao Chao, Zambab Oye, me lo imaginé Llegando así Oye, así ¿Cómo te llamas? Y de repente Sacándose la ropa Oye, ¿Qué estás diciendo? Oye, te invito acá a este Este peladero Bueno Vamos con más llamas ¿Aló? Ah, wea Aló Aló Sí, buenas tardes Hola, buenas tardes Bien Buenas, con batu Buenas, con batu ¿De dónde le llamas? Oye, le llamo para Contar mi historia A ver Pero yo soy Emanuel de la Serena Emanuel Sí Emanuel Emanuel Te odiaron tú Emanuel de la Serena Yo tenía una amiga Que había onda Hace mucho tiempo ¿Ya? Entonces Esta mina es de Vicuña Y a veces me pegaba A su viaje Así como A juntarme con ella A verle Y una vez me dijo Estaba trabajando Y Me estaba escuchando ¿Estamos escuchando, amigo? Sí, amigo Tranquilo Ya Entonces Me dice que Que vaya a verla a trabajar Y digo ¿Pero cómo? ¿Cómo estar ahí? Y me dice No, no Trabajaba así Como en el área De calzado Entonces Me dice Oye, vamos a la bodega Y era un día Súper fiel Así había Reboca gente Y fuimos a la bodega Y Ahí me empecé a agarrar A verlo Y yo respondí A tiro Nada de hueón Y ya Pues la verdad es que Nada de hueón Era 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 Espérate Espérate Dijiste que Ella era 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 Pero Era Buena Onda Y Era Era Entonces No había que dejarla pasar Así que Tú decís Indio ¿Ah? ¿Y vos cómo andás de caracho? No, no Yo pasable Pasable ¿Ah? Pasable Pues no puedo hablar muy fuerte Y anda mi sobrina jugando Por aquí Ya La cuestión es que Le dimos Nos vamos Empezó El El Tandeo Ahí Y Estaba A los perritos Pero Puta No, está bien Amigo Está bien Ya Ya Entonces Empezamos Y De repente Yo le pregunto Estoy a punto De disparar A los perritos ¿Cómo vamos a terminar con este relato? Oye, pero ¿Qué te pasa? Pero Dile Ya Deja terminarlo Espérate Estaba a punto de disparar Estaba ahí 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 me dijo Vamos a los perritos Y me dijo Le daban los besos Y yo dije Nada weón Nada weón también Ya, güey, ¿Cómo terminó? Si adentro o afuera Sabes que no le quiero preguntar más No, no, espérate Y la guay es que ya Me dice afuera, es algo de vuelo Deje dibujar la pared Ya, ya Ya amigo, un abrazo Oye, oye Quería hacer el primer llamada Pero me la ganaron la chiquilla Así que igual Gracias por el tiempo Deje dibujar la pared Otra cosa El nivel Otra cosa Llegaron al público Oye, no Cuando llames el Wendell Villena A ti no cortes al tiro, por favor Lo prefiero a tu historia Ya, saludos chiquillos, gracias De nada No tenías Otra forma de arruinarnos La excelente semana que habíamos tenido De programa Bueno, después de esta joya Nos vamos Después de esta gema que sacamos acá De la base de datos De llamado Pituco Pongámonos serios Los despedimos Los despedimos Deje dibujar la pared Yo le dije En su buena Lo mejor es tu cara Chao amigo Los queremos mucho Chao Les quedamos debiendo el Whatsapp Porque se viene de película Ah no, es día jueves Vamos con el Whatsapp ya Pensé que teníamos que estar listos Oye ¿Qué onda las minas? El efecto de la droga Están espastillados ¿Qué onda? ¿Qué onda el par de minitas? Espastillados 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 Telefonías móviles Cuando Mira la voz Los promotores en esos tiempos Eran puro manjar Puta Ahí La día que fui Haciéndome amiga y colega ahí Puta Puedo decir Que yo inventé la portabilidad Pero con las promotoras Pero ya no Fue este viejo Me salía el recambio Cada rato No Oye ¿Sabes que Carlos? No hablemos más Estos temas No Quiero hablar No están No están Los auditores No están capacitados Y nosotros tampoco Oye